La Guardia Civil ha detenido a 10 personas y ha desarticulado una importante red de distribución de speed en Aragón, La Rioja y Navarra. El pasado 12 de agosto, los agentes interceptaron en la localidad riojana de Riva Flecha un vehículo de alta gama en el que se ocultaban 25 kilos de speed. Tras realizar ocho registros domiciliarios, uno de ellos en EGEA de los Caballeros, la Guardia Civil ha intervenido 47 kilos de speed, entre otras sustancias y diversas armas. Parte de la droga incautada iba a ser distribuida en las fiestas veraniegas de pequeñas localidades navarras, riojanas y aragonesas en forma de gominolas.